mi color como te quiero. ¡El huevo! El doctor nos está tratando de decir que todavía necesitamos horas para ver si Hernán se salva o se nos va. No puedo darle falsas esperanzas. El señor Gómez se encuentra en una situación bastante delicada. No hemos podido pararle el sangrado interno. Es posible que su corazón no resista. No, no, no. Doctor, escúcheme. Tiene que resistir. Haga lo que sea para salvarlo. Tiene que resistir. Hemos hecho todo lo posible, pero hay muchas complicaciones. Entonces, si no pueden, lo trasladamos a otro lugar a los bolillos donde lo pueden hacer. No hay problema, lo trasladamos y ahí lo... O no pueden, ¿alcanza ustedes? A ver, a ver, a ver, tranquilo. Señor Cavieles, aquí en el hospital tenemos toda la instrumentaria para nosotros poder atender al señor Gómez. Pero hay situaciones que se salen de control. Además, no es conveniente hacer un traslado con el estado de salud en el que se encuentra el señor Gómez. No, 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 señor. Señor inspector, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a cerrar el local? Solo por lo que inventa esta mujer. Disculpe, señora, pero yo sí estoy en calidad de cerrar este local. He encontrado muchas inconsistencias, así que voy a proceder. A ver, a ver, a ver, un ratito. Es que dígame cuáles son las inconsistencias. No hay ninguna inconsistencia, por Dios. Si aquí lo único que hacemos es cantar, prender la computadora, de vez en cuando leer las cartas, no hacemos nada malo. Hacemos algo malo aquí. Ahí está. ¿Por qué nos va a cerrar el local? Este es nuestro medio de vida. Vea, después de lo que pasó con la crisis bancaria, nos quedamos en la ruina. Nos está quitando el pan de la boca, señor. Tu papá. Tu papá me contrató para que te dejara el sobre en el locutorio. Eres tú. Ah, bueno, ahora que escucho tu voz, como que se me hace conocida. Eso era necesario. Tenía que cubrir mi identidad, ¿no? Pero ahora que ya saben quién soy. Ay, ahora ya saben quién soy. No le digan nada a nadie de mí, por favor. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que no existo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Liliana? Sí. Perdón, es que no escucho mi nombre hace muchísimo tiempo. Iba a ser así por un buen tiempo. ¿Qué nombre quieres que te ponga en el pasaporte? Dime. Venus Murcia. En honor a mi nueva familia. ¿Lo has pensado? Sí. ¿Está bien? Estoy segura, sí. Sí, ok. Sí, sí, sí. Sí puede, sí puede. Bien. Hola, hola. Disculpa. Solo quería decirte que... que tienes que tomarlo un poco más con calma. Los doctores van a hacer todo lo posible. Y el bolillo va a estar bien. Solo hay que tener un poco más de fe. Tienes razón. Gracias. Oye, colombianito, ¿cómo...? Ya, 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 Capi. Quédate quieto. No te preocupes. Por favor, les pido respeto. Estoy aquí compartiendo con unos compañeros, a ver si se pueden retirar, ¿sí? Ni a vos, ni a usted todos, ¿sí? Ni a vos, ni a vos, ni a usted todos, ¿sí? No, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi compa y yo queremos que todo salga bien. Que el bolillo salga súper bien. Y vamos a rezar mucho por él. Muchas gracias por venir. Vaya, vaya, vaya. Gracias. Y cualquier cosa, lo que necesites, no dudes en decirle al figurito para que me diga. ¿Ya? Gracias, Javier, muy amable. Gracias. Ay, ñañito, ñañito. Ya, flaquito, ya, 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 ya. Ya, flaquito, ya. No dejes que te ganen las angustias. No puedo, ñañito. No puedo sufrir su pérdida. No, no, no podría. Cuando tú te hayas ido, volverán la sombra... Por favor, no se vayan. No me dejen solo. ¿Qué quieren con ustedes? El bolillo es como un papá para mí. Flaco, vos sos un buen muchacho. Vos sos un pelado novio. Y eso es importante. Pensás en tu familia. Pero también tienes que pensar en vos. En tu carrera. Flaco, yo te voy a decir una cosa. Yo en vos he visto unas características que hace mucho tiempo no viven un jugador. Vos podés ser el mejor jugador del mundo, Flaco, el mejor. Pero para llegar allá, tenés que tener disciplina y enfoque, Flaco. Disciplina, hermano. Entendido, profe. Y ya sabes, Flaco, cualquier cosa que vos necesites, me decís. Nos podemos hablar, flaquito. ¿Todo bien? Vas a ver que todo se va a mejorar. Vas a ver que sí. Ya, ya, ahora. ¡Chu! 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 ¡Aleja! ¡Aleja todos esos... esos pensamientos tristes, latito. Vamos, vamos. Yo sé que pronto, pronto el bolillo va a estar ajustando los entrenamientos. Vas a ver. Vas a ver, ñañito. Eso espero, ñaño. ¿Ustedes están aquí por el señor Gómez? Sí. ¿Le pasó algo al profe? Necesita plaquetas. Desafortunadamente, el banco de sangre del hospital no cuenta con los suficientes de momento. ¿Alguno de ustedes podría donar? Yo puedo. Yo también puedo. Yo también puedo. Cuenten con mi sangre si se necesita. Sí. Yo también puedo. Yo también, yo también, sí. Sí. Los donamos. Yo quisiera donar, pero tengo la sangre un poco especial. Pero si es necesario, también voy a ahudar. Muy bien. Acompáñenme, por favor. ¿Has hablado con mi papá? Ha hablado muy poco. Pero sé que está bien preocupado por ti. A él le duele que estén separados. Y que estés en peligro constante. Como todos. Sí. Sí. Voy a poner que tus padres son fallecidos. ¿Está bien? Dios bendito que no sea así. He estado muy preocupada por la vida de mi papá y por su salud y por que esté bien. Yo también lo extraño y quiero verlo ya. Tranquila, tranquila. Todo está bien. Déjame las preocupaciones a mí. ¿OK? Tranquila. Todo está bien. Bueno, muchachos, yo creo que con toda la sangre que hemos donado, pues ya el profe tiene ahí de reserva para un año. Muchachos, la verdad que mi único temor es que Bolillo muera y nos quedemos sin ese gran amigo que es. Además, sin un director técnico para la selección. Perdón, muchachos, pero es que esta situación, me preocupa. No hay vida de haber dicho eso. No, no, no. Tranquilo. Te entiendo. Yo estoy pensando lo mismo. Bueno, además el Bolillo ha sido como un padre para todos nosotros. Por eso, lo más importante en este momento para todos es la salud de nuestro Bolillo. Siento demasiada rabia. ¿Qué habrá pasado por la mente de ese imbécil que hizo todo esto de aquí? Tranquilo, campeón. Ya va a caer. Tranquilo por seguro. Si no es por la justicia de los hombres, es por la divina. Tranquilo. Es... Es que todo salió como lo planeamos y ahora contamos con el apoyo del político en el caso de que la policía llegue a hacer preguntas incómodas. El político moverá sus influencias. Si no, tú también tienes las tuyas. Será fácil que archiven el caso del Bolillo. No habrá problemas, Jess. Mis muchachos hicieron un buen trabajo y yo te aseguro que el Bolillo no vendrá del más allá a hacer una denuncia. Pobre selección. Se quedó huérfag. ¡Espersonal! 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 Espero no me haya hecho esperar por gusto. Enséñeme los permisos de funcionamiento del... ¿Qué va? ...carabocas. ¿Permiso? Le voy a ser sincero, inspector. No es que tenga un permiso. La verdad, no. Porque, bueno, el carabocas funciona de noche y el locutorio de día, entonces no pensé que había que tener uno. Pero yo le prometo que el día de mañana, primera vez... Mañana es demasiado tarde. No, no, pero ¿cómo va a ser demasiado tarde? Solo mañana está diciendo a mí que fuera un mes. No, no le crea. No, no, lo siento mucho. Tengo que cerrar este karaoke y eso sí no van a poder abrirlo hasta que me regularicen el permiso. No, pero... Y la multa. ¡Multa! No, no, pero ¿cómo va a ser? Solo hasta mañana le está diciendo. Sea de buen corazón. ¡Que no! Señora, miren, ustedes me han hecho esperar demasiado tiempo aquí y yo tengo que continuar con mis actividades. Así que, por favor, me desalojan el sitio porque tengo que cerrar o llamo a mi gente para que salga aquí a la gente. A ver, ya, trébase. Señora, no se preocupe, señor inspector. Nosotros vamos a hacer lo que usted nos está diciendo. Sí, sí. Enriqueta, calma, si no ve que él se puede portar mal con los clientes. Con los clientes, con los clientes. Yo pensé que era un buen hombre, pero no es nada. Además, es un egoísta y ni siquiera sabe cantar bien. Señora. Señora, entiéndame, es mi trabajo, por favor. Gente, escúchame. Debido a este... ...suceso, pues, no tenemos un papel que necesita el inspector. Tendremos que cerrar las puertas del locutorio. Por favor, deprisa, deprisa. A ver, a ver, ningún deprisa. Suave, una mano al corazón y otra al bolsillo. Todos pagan, ninguno se pasa de sapo aquí. A ver, a ver, pa... ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Listo, listo, eso es tuyo. Mira, mañana tienes que ir a esa dirección a recoger el dinero. Yo voy a estar ahí. Mira, a mí no me gusta salir mucho, pero lo voy a hacer. Por favor, no me falles. No me falles, por favor, que a mí no me gusta salir. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Gracias, joven. Tranquila. Tranquila, no hay problema. Ahora, por favor. Tenemos que guardar muy bien ese pasaporte. Sí, bachita. En pocos minutos, Marilyn se conectará con nosotros para comentarnos cómo está la situación del profesor Hernán Darío El Bolillo Bosa. Acaba de salir el doctor que nos va a informar cuál es la situación de nuestro querido Bolillo. El Bolillo es un guerrero. Es un hombre con una salud inquebrantable. Gracias a eso pudimos estabilizarlo. Y ya salió de peli. ¡No! ¡No se lo dije! Doctor, doctor. Doctor, doctor. ¿Y ya podemos verlo? No, no, no. Por ahora no. El día de mañana ya podrán pasar a la habitación y podrán visitarlo. Por ahora, yo les recomiendo... ¿Qué? ¿Descansar? No, nada. Nosotros vamos a celebrar que el bolillo está bien. ¡Vamos! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí, sí, sí! Sí, la emoción es muy grande y todo, pero estamos de un hospital. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso. Marilyn, la que te debía. Les cuento que el bolillo está estable y estoy muy feliz como pueden verlo. ¡Gracias! Así es. Señores y señoras televidentes, vamos a cerrar este programa con esta excelente noticia. El bolillo ha salido muy bien de la operación y según su doctor tendrá una pronta recuperación. Así que tendremos director técnico para rato. Vamos con ustedes en estudio, Vicente y Beto. Es definitivamente una excelente noticia, Marilyn. Te agradecemos mucho por tu trabajo. Y amigos televidentes, es verdad que durante este último tiempo yo he tenido mis desacuerdos con el profesor Gómez, pero en este momento me uno a la alegría que siente el Ecuador por su pronta recuperación. Y así mismo, le pido a la justicia ecuatoriana que no deje impune un acto que realmente ha marcado una historia negativa en el fútbol ecuatoriano. Sin duda es una gran alegría para los millones de ecuatorianos que guardamos el sueño mundialista en los rincones del alma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Casiguieron la plata para la multa? ¡No, pero el bolillo está preferida! ¡Nos llevan! ¡Nos llevan! ¡Nos llevan! ¡Ay, es linda la noticia, mijo, pero con eso no vamos a pagar la multa! Bueno, oye, esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué tal? Nosotros aquí desesperados sin saber qué hacer y ustedes de paseo. ¿Dónde estaban? Nos estábamos de paseo, se me quedó la cartera ahí en el trabajo y Venus me acompañó a la cogera. ¡Uy, es que tú vieras un billetón en esa cartera! Ya, no sé por qué te enojas, porque mejor no me dices, porque no hay gente, esto está tan triste y usted tiene esa cara. ¿Puedo ayudarlos? No, bachita. Como le dijo a su hermano, usted no tiene plata en esa cartera y lo que necesitamos es plata para pagar la multa. ¿Y pero plata para la multa de qué? La multa por hacer funcionar el karaoke sin permiso. Y el inspector dijo que si no se paga la multa ni el permiso, no se puede abrir el local. Bueno. Yo no sé de dónde vamos a sacar esa plata, Dios mío. Cálmate, ñaña. Tenemos que pensar, algo se nos va a ocurrir. Cierto. Yo creo que es mejor que descansemos y mañana se nos va a ocurrir algo para conseguir dinero. Ay, yo no sé si voy a poder dormir con tremenda noticia. Niño peor, yo tengo que ir a cambiarme de ropa rapidito. Sí, sí, sí. Para remate de males, lo único que nos daba plata era el karaoke. Y ahora cerrado, ¿de dónde vamos a sacar plata? ¿Todavía no te has vestido? Es que hace mucho calor, doña Enriqueta, pero ya me voy a bañarle. Está insoportable este calor, yo no sé cómo vamos a aguantar el invierno. Y este hacinamiento, por Dios, nos vamos a tostar peor que los billetes de Marucha. Bueno, vístete. Me da mucha tranquilidad que el profe esté fuera de peligro. También es importante que averiguemos quién estuvo detrás de ese tentado. Para mí es que ese político está detrás de todo eso. Llamó a presionar para que lo metan al hijo a la selección y Bolillo se negó y mira. Eso podría ser una pista. Tenemos que denunciarlo. Pero rápido, mira que esa gente está loca. Si lo disparó, ¿la viste? Y paciencia, ustedes ahí. ¿Nos llega a pasar eso a nosotros? Ay, Dios nos libre. No sé, para mí pudo haber sido una coincidencia nada más. Pues, ¿sabes qué? A mí no me parece ninguna coincidencia. Justo después del atercado con el gordo, vienen y pa, le meten un tiro al profe. Las coincidencias no existen. Sí tienes razón, flaco, pero también hay que ver cuál es la situación que tiene el Bolillo. Un personaje público. Además, en la situación en la que está, debe haber mucha gente que quiera hacerle daño. Yo creo que lo mejor es esperar a que se recupere y él mismo diga a la policía lo que le pasó. Sí, y también creo que lo mejor es que se vayan a duchar, que descansen un poco, que estén tranquilos. Ha sido un día muy terrible y yo no aguanto con el estrés. Vayan, vayan a descansar. Chao. Chao, presi. La quinta, presi. Te veo. Descansa, descansa. Duerman, duerman. Presi. Ah. Yo creo que es importante que no le ocultemos ninguna pista a la policía. Ahí le dejó la pelota en su cancha. Abuelita. Abuelita. No. Me espero despierta. Es que estaba preocupada por ti, mi hijito. Ni siquiera has de haber comido por estar en el hospital como he dicho. A propósito, ¿cómo está el profesor? Bueno, le cuento que ya está fuera de peligro. Ah, qué bueno. Entonces te voy a servir la cena. Pero, ¿me cuentas? Pero despacito, ¿ah? Porque después el Nono va a despertarse. Es mentira. ¿Eh? ¿Cómo es? Antes pedían que me despertara y ahora quieren que lo haga. Es por no alterarte, viejito. Ah, sí. Ya dejen de tratarme como moribundo. Lo que quiero saber es qué pasó con el bolillo. La radio no para de hablar de cuesta cosa. Lo hirieron, Nono. Pero ya está fuera de peligro y se está recuperando. Ay, esto delincuente. ¿Y qué le robaron? Nada. No querían robarle. Ah, pero lo hirieron sin robarle. Esto, obra de unos maledetos traidores. Ojalá la policía descubra rápido quiénes fueron esos infelices. Oh, sí. Esto delincuente, lo que había que hacer con esto delincuente es meterlo en la cárcel y que no salga nunca más. Eso. Sí. Los médicos encargados del diagnóstico de Hernán Darío Gómez aseguran que hoy se encuentra fuera de peligro. La bala fue extraída de su pierna izquierda y mediante una operación se le reconstruyó la nariz. Indignación es el sentir del Ecuador por el atentado al profesor Bolillo Gómez. Mientras en el arrabal del crimen, los sicarios se regodean en impunidad. A la cancha con Román recogió algunas de las voces de nuestros ciudadanos que se expresaron en contra del atentado al Bolillo Gómez. Veamos. Es realmente lamentable que este tipo de cosas sucedan en este país. ¿Cómo es posible que nos quieran dejar sin el Bolillo Gómez cuando es la persona que tiene las ganas para llevarnos al primer mundial? Mira, lo que le hicieron a Bolillo es un acto de cobardía. Pegarle un tiro a una persona en defensa, eso es de cobarde. Yo le pido de favor a las autoridades que este hecho no quede en la impunidad. No hay derecho, o sea, es el Bolillo, es Ecuador y a Ecuador se le respeta. Bolillo Gómez, en nombre de todos los ecuatorianos, mil disculpas. Bolillo, Ecuador está contigo. Estamos contigo, Bolillo Gómez, todo el Ecuador te apoya. Compañeros, yo me uno totalmente al reclamo del pueblo ecuatoriano. Y es que con el profesor Bolillo Gómez hemos tenido algunas diferencias, ¿es verdad? Pero yo por lo menos como ecuatoriano me siento avergonzado de un suceso como este. Pero para el alivio de todos los hinchas, gracias a Dios el Bolillo Gómez está fuera de peligro. Bueno, es una noticia que nos pone realmente felices, pero yo sí quiero invitar a la justicia ecuatoriana que investigue, a que no deje en impunidad este caso. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que el Bolillo está fuera de peligro? Efe, yo de verdad no entiendo, el tipo... ¡Cállate! Los tiros que recibió nuestro querido Hernán Darío los recibió todo el Ecuador. Y nosotros no podemos guardar silencio porque el silencio es la actitud de los iscariotes. Y en este caso en particular, Beto, las personas que hirieron al DT querían matarlo. Pues los hechos muestran que no querían asaltar el lugar como nos quieren hacer creer. Exactamente, Marilyn. Aquí es importante analizar que los delincuentes huyeron del lugar en medio del caos, como es normal, ¿no? Ustedes dos son un par de inútiles. ¿Qué les dije? Quiero muerto al Bolillo. Y le llegaron a la pierna. Mire, señor, lo más seguro es que apenas se cubre el tome el primer vuelo a Colombia. Yo no lo quiero. Yo lo quiero tres metros bajo la tierra y a ustedes dos haciéndole compañía. ¡Ah! ¡Ah! Profe, no tiene idea ayer cómo todo el mundo quería cuidarlo. Esto parecía estadio lleno, ¿verdad? Pero nos dijeron que nos trunemos para no molestarlo. Gracias, flaco. No hable, profe, que le va a oler las heridas. Solo díganos con una seña cómo se siente. ¡Ah! ¡Esa es, mi profe! Va a ver que pronto va a estar corriendo más rápido que el King. Aquí lo importante es que no pasó a mayores. ¡Ay, ni tanto, ni tanto, Capi! Que todos los muchachos están afectados, Hernán. ¡Ay, estamos de la ceja al ojo al partido contra Uruguay! Prezi, usted me va a disculpar, pero no es importante en este momento pensar en partidos. La vida del Bolillo es mucho más importante que cualquier resultado. Lo que sí es importante es determinar quiénes fueron los responsables de este atentado. Bueno, según el parte policial está involucrado el político. Después quería que el hijo juegue en las juveniles y que vos no quisiste. Pero como pasa en estos casos, ya el tipo se puso a buen recaudo y la gente que estaba con él no tiene idea. Yo reconocí al... Al hijo del político, él fue el que inició la pelea, Capi. Entonces, por ahí hay que empezar. Yo creo que debe poner la denuncia, Bolillo. No, Capi, yo no voy a denunciar a nadie. ¿Por qué? Sí, buenas. Les saluda Marilyn Carrillo del programa A la Cancha con Román. Quisiera separar una cita con el gerente de producción. Le quiero presentar un nuevo proyecto. Un momento, le confirmo. ¿Ahorita Marilyn? ¿Sí? Me informa el gerente que la puede atender mañana a partir de las 10. Perfecto, ahí estaré. Muchas gracias. Marilyn, quería pedirte, por favor, que hagas una cobertura, que vayas hacia el hospital y le hagas una entrevista al Bolillo. ¿Será posible? Eh, sí, claro. Pero pensé que ibas a ir tú a hacer las pasas con el Bolillo. A ver, Marilyn, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mira, yo lo que tengo con el Bolillo son diferencias deportivas, no personales. Además, tú ayer hiciste una gran cobertura. Bueno, me alegro que te haya gustado. Bueno, y no solamente a mí. Tú ya escuchaste los gratos comentarios del público. Estás haciendo un gran trabajo. Eso me hizo reaccionar de que yo no te he dado las oportunidades que tú merecías para que puedas crecer en un ambiente laboral, profesionalmente. Ah, sí. Oportunidades que me he ganado yo, sola. Sí, claro. Eso decía yo justamente. Pregunto, ¿tú no te has puesto a pensar que nosotros hacemos una dupla genial? Sí, hacemos una gran pareja televisiva. Te estoy ayudando, arreglando. ¿No lo has pensado, tal vez? No. No, no lo he pensado. Te estoy arreglando. Ah, sí. Sí. No, Vicente. Porque yo ya tengo otros planes. ¿Qué es esto? ¿Por qué, profe? ¿Por qué no piensas en un cielo? ¿La copa qué? Yo en Colombia me enfrenté a hombres muy poderosos, narcotraficantes, que quisieron acabar con mi carrera y con la de mis muchachos. Aquí estamos en Sudamérica. Y en Sudamérica se hacen las cosas diferentes, flaco. Esa gente va a seguir buscándome y donde no me encuentre, los van a atacar a ustedes. Yo no puedo permitir que eso le pase a mis muchachos. Para mí, la única forma de frenarlos es denunciando. No, flaco. Yo no quiero volver a pasar lo que pasé hace siete años. Me acuerdo que se metieron con uno de mis muchachos por haber cometido un error en un mundial. ¿Y qué pasó? Nada. No, flaco. Las cosas se hacen de otra forma. La verdad, Hernán, yo no creo que te vayan a hacer, que se te van a hacerte algo más. Debes denunciarlos. Vos no puedes vivir con miedo hasta el final del eliminatorio, Hernán. No me voy a esto. No me voy a esto, porque yo ya tomé una decisión radical. Radical, Hernán, ¿qué es eso? No así medio feíto, ¿qué es eso de decisión? ¿Qué decisión tomaste, Hernán? Voy a renunciar a la selección, modesto. Ecuador, siempre primero, primero en nuestro corazón. ¿Cómo es eso de que te vas, Hernán? No puede ser, profe, pero ¿por qué? Flaco, yo... Yo tengo que pensar... en mi familia. Y si yo sigo de director técnico, pues, a mí me va a pasar algo. Y si no, flaquito, les van a hacer daño a ustedes y yo no me permitiría, pues, que les pasara algo a ustedes por mi culpa. Es una decisión que ya tomé. Profe, pero podemos tomar medidas de seguridad, ¿no? No nos abandone, profe, ya falta poquito ya. Quédese, profe, quédese. Necesitamos. No, flaco, es una decisión que yo ya tomé y espero me la respeten. Juliito, nosotros siempre lo hemos respetado. Yo solo le pido que piense. Usted ha llevado a esos muchachos de la nada hasta la gloria. Solamente nos falta un puntito, nada más estamos así a nada de clasificar a lo mundial. Sí, profe, por favor, ya falta poco. Quédese, por favor, quédese. Mire, nosotros vamos a diseñar un plan de seguridad estricto para usted y todos los muchachos. Sí. De verdad. No se tiene que preocupar. No, figurita, yo sé que con esa gente no va a haber seguridad que valga. Y ya les dije, si no me hacen daño a mí, le hacen a alguno de ustedes y yo no viviría tranquilo donde me llegue a pasar otra cosa de esas. Ya lo viví una vez y no lo quiero vivir otra vez. Flaco, figurita, capib, salgan, por favor. Quiero hablar a solos con Hernán. Dale. Vamos ahí, Raquito. Por favor. Gracias. No puedo entender, Hernán. No puedo entender. Te me derrumbas por un tirito. Bueno, yo sé que casi te matan, Hernán, pero... Pero, por favor, mira cómo está todo el Ecuador. Te estás respaldando, Hernán. Mira, mira, los muchachos te necesitan, Hernán. El cuerpo técnico te necesita. No lo tomes a mal, pero yo te necesito, Hernán. Hacemos una dupla espectacular. ¡Ay, caramba, qué insistencia! ¿Qué quieres? Ay, modesto gordillo. Quería decirle que yo estuve detrás del atentado. Y que si usted no hace todo lo posible para que el bolillo no siga en la selección, yo le aseguro que terminaré el trabajo. Bueno, es que no solo lo mataré al bolillo, también lo mataré a usted. Usted no puede hacer eso. Que no se le ocurra llamar a la policía a incriminarme por su bien. ¿Y vos crees que hablaste con un fantasma o qué? ¿Qué estás pálido? Nada, nada, no, no, no pasó nada. Bueno, parece que ya hice lo que tenía que hacer hoy, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Modesto, yo tomé unas decisiones, pero me las respeté eso. ¿Ah? ¿Sí? No vale la pena insistir, la verdad, si es que... si es que estás en esa actitud. Bueno, yo me voy, Hernán. Descánsate y... recupérate, querido amigo. Modesto. Sí. Habla con la gente que no quiero que me insista. Yo tengo que pensar en mi familia. ¿Sí me entendés? Todos lo hacemos, Hernán. Todos lo hacemos. Adelante. Precio. Ahí está. Jefe. Precio. Estamos muy preocupados. El bolillo... El bolillo no quiere regresar. Sí, ya sé. Cuando hablé con él, está... No quiere saber nada. Es un... Un tipo muy obstinado. Cerrado. Pero, Precio, súbele el sueldo. Hable, convénzalo. Ofréjale algo. Es un problema de dinero. Además, usted sabe que dinero no hay. Pues, Hernán ya es un tipo adulto y ya sabe qué decisiones debe tomar. Bueno, y entonces, ¿qué opciones tiene si él se quiere ir? Claras ninguna todavía, pero... Ya asomará algo en el camino. Habrá que ver qué se hace. Precio, pero usted sabe perfectamente que cambiar de técnico a esta altura es condenar a la selección a la no clasificación. Ustedes también. Vienen a atormentarme como que no tuviera suficientes problemas. ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! Tienen cosas que hacer por ahí. Buenas. Queremos hablar con ustedes. Que no se le ocurra llamar a la policía a incriminarme por su bien. ¡El huevo! Bueno, díganos. Estamos interesados en saber quiénes estuvieron presentes en el atentado. Yo, yo. Yo también estuve, su oficial. Usted, cuénteme, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, estábamos sentados el capitán, el bolillo y yo. Y de pronto que se acerca el hijo de este político que le dicen el gordo. Y se pone a insultar y a pegarle al bolillo así de repente. Fue terrible. Usted, cuénteme, ¿qué más sucedió? Los tipos que estaban cerca se acercaron y... y le dispararon al bolillo. Doctor, quizás el bolillo tenía algún enemigo dentro o fuera de la federación que usted conozca. ¿Qué le puedo decir? Yo... no tengo idea, no estuve ahí, no... no sé lo que pasó. Este hecho de violencia también me tiene a mí totalmente descolocado, descontrolado. Estoy... atónito, de verdad. Si el bolillo necesita regresarse a Medellín para estar feliz y estar tranquilo, es una decisión que debes respetar. Escúchame, todo en la vida es energía. Y como energía necesita cambiar, fluir, buscar la calma. Víctor, yo no sé qué haría si el bolillo se va. La selección no sería la misma. Debes aprender a soltar, dejar que las cosas pasen. Y cuando lo hagas, vas a darte cuenta que la vida es mucho más sencilla. Lo dices tan convencida. Quien debe convencerse eres tú. Y ahora que has empezado a soltar la idea de regresar con Camila, te noto menos angustiado. ¿No? Sí creo que estoy un poco menos ansioso y hasta he estado con ganas de llamarla y despedirme. Por eso mismo debes comunicarte con ella. Para cerrar ese capítulo de tu vida y sacarte ese peso de encima. Yo le voy a dejar mi número de teléfono por si durante todos estos días ustedes recuerdan alguna información que realmente no sea de mucha utilidad para seguir adelante con la investigación. Claro. Gracias. Espero su llamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor. Doctor. Gracias. Ah, claro. ¿Eh? ¿Cómo está el bolillo? Ahí, no, no. Recuperándose. ¿Y entonces por qué esa cara, flaquito? Es que el profe tiene miedo a más represalias y quiere dejar la selección. No, eso no es posible. Pero, ¿cómo va a dejarlos a punto de clasificar? Sí, es vero. Senza dirección de técnica, las clasificaciones van a ser imposibles. Sí, yo sé, no, no, pero también lo entiendo el bolillo. No vale la pena arriesgarse la vida por un juego. Es vero. Es vero que es un juego. Me recuerda siempre, Karol, el fútbol es una pasión nacional. Ya deja de preocuparte, hijo. Te voy a servir algo. Eh, ahorita no, abuelita, que tengo que hacer algo. En un ratito. ¿Y qué vas a hacer? Le voy a escribir a Camila, a pedirle el número de Chile para, para llamarla. bien, tenemos una exclusiva directamente desde el hospital. Nuestra compañera Marilyn Carrillo se encuentra ahí para receptar una declaración muy importante que quiere dar el profesor Hernán Darío Gómez. Así es, Vicente, aquí estoy con el bolillo. Bolillo, antes que nada, el país entero quiere saber cómo se siente, cómo está. Hombre, Marilyn, primero un saludo al programa y un saludo pues a todo el, el público y gente ecuatoriana que sé que, que me ha apoyado desde el principio. Quiero decirles que estoy bien, recuperándome, gracias a Dios. y también los he llamado acá porque quiero darles una noticia pues que sé que es muy importante no solo para ustedes sino para el, para el pueblo ecuatoriano y es, es una noticia que yo sé que va a alegrar mucho a su amigo Vicente. Hola, Camila. Perdona el mensaje pero necesito hablar contigo por teléfono. Por favor, envíame tu número. que decidió renunciar a la selección ecuatoriana de fútbol. Estimado Hernán, precisamente ahora que estamos a punto de tocar el cielo con las manos ¿por qué se va cuando al fin la embarcación ve señales del puerto anhelado? Hombre, un saludo a vos, Beto, allá en estudio y pues las razones, las razones, son las razones lógicas. Tengo que pensar en mi seguridad, en mi familia y yo creo que lo más importante es que estoy pensando en mis muchachos que no les vaya a pasar nada pues por culpa mía. Bolillo, con todo el respeto y perdón que me meta, creo que es una decisión un poquito precipitada. No es un buen momento y justo ahora que estamos en las puertas de la clasificación. A ver, a ver, profesor, escúcheme, mire, yo no estoy contento de escuchar la noticia de su renuncia, no, no, no. Todo lo contrario, a mí me parece que eso va a provocar un caos dentro de la selección. Siento que sus muchachos, como usted bien les dice, bueno, van a quedar como hijos huérfanos. bolillo, no nos malinterprete, sabemos que lo que ha pasado es realmente grave, pero le pedimos que por favor reconsidere su decisión. Marilín, y pues quiero decirles a todos los televidentes que les agradezco mucho que piensen en la selección y en los muchachos. Creo que por eso es que yo me voy, por pensar en ellos. También pienso que todos tenemos un ciclo, ¿cierto? Yo ya cumplí mi ciclo y también que nadie es indispensable en la vida. Estoy consciente de que va a llegar a una persona a coger las riendas después de la selección. Entonces, ahí mismo puede ser el doctor Mede Alta, yo regreso ahí mismo para mi tierra. ¿Y lo jefe? Al final se salió con la suya. Como siempre, perros inútiles. Pero ese trabajito no está terminado. Quería decirle que yo estuve detrás del atentado y que si usted no hace todo lo posible para que el bolillo no siga en la selección, yo le aseguro que terminaré el trabajo. Y no solo lo mataré al bolillo, también lo mataré a usted. ¿Dónde no puede hacer eso? Que no se le ocurra llamar a la policía a incriminarme por su bien. que no se le ocurra a la policía. Háblenlo al oficial de Calante. Diga. Oficial, quiero hacer una denuncia. ¿Aló? ¿Aló? Camila. Soy Jaime Iván. El contenido de la novela está inspirado en hechos reales. Los personajes y el argumento son propios de la creatividad y la ficción con fines de entretenimiento. está inspirado en hechos reales. El contenido de la novela en hechos reales. El contenido de la novela